Hola, estamos en el stand de Benny Ibex, estamos con Catalina, que nos va a presentar las novedades que han traído Feria y la próxima campaña de Córdoba que empieza ya mismo, ¿no? En Polonia empezamos el 11 de mayo cada año. El mayo es el mes fuerte y después volvemos otra vez para el celo en el mes de agosto. Y nosotros aquí cada año venimos con el mismo paquete, que es nuestro paquete estrella, que son 10 cortos por 3.450. Es un paquete donde está todo incluido, entonces lo único que no está incluido es el billete de avión, obviamente, pero a partir de ahí la gente aterriza en el aeropuerto de Varsovia y nos encargamos de todo. Los transportes, transportes dentro del voto, el alojamiento, primera preparación de trofeos y 10 cortos, obviamente, hasta 300 gramos. Es un paquete para nosotros magnífico porque permite a la gente conocer un poco lo que es el campo de Polonia, pegar muchos títulos, que es lo que mola la gente, pasar días maravillosos en el aire libre y al final es lo que nos cuenta en la casa. Disfrutar de los paisajes preciosos que hay en Polonia. Sí, sí, sí. Aparte de eso, el mes de mayo para mí es el mes más bonito, porque la primavera ya está muy avanzada, todo es súper verde, es este verde chillón que aquí de Madrid quizás no lo conozcamos, porque es más más suave, hay todo... La humedad, la humedad del Polonia y las hermosas bonitas. Sí, sí, sí. Entonces el mayo es el mes perfecto para conocer el país para los que no lo han estado nunca. Y aparte de los portos, ¿habéis traído a las ferias otras ofertas diferentes de caza? Este año hemos traído un par de novedades que siempre hay que renovar, ¿no? Hemos traído Inglaterra, que yo creo que es un destino todavía poco, muy poco conocido en España, pero también súper súper interesante, porque tenemos el musya, tenemos el siervo chino, tenemos paisanes, para los amantes de los pajaros tenemos paisanes. Y aparte de eso, también tenemos otra cosa que es Finlandia. En Finlandia tenemos el alce europeo, que no es tan grande como obviamente los de Rusia o los de Canadá o Alaska, pero también es una cacería muy interesante, con perros, ocurren muchas cosas y hay que ir hasta el círculo por Ángela. Maravilla. Sí, 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 entonces, perfecto, perfecto. ¿Y valoras Cinegética 2018 cómo? ¿Costitivamente ha habido una buena aceptación por parte del público? A nosotros nos encanta venir, nos encanta venir porque viene muchísima gente, se nota movimiento, es este ambiente de caza que nos encanta a todos, la gente preguntando, antiguos clientes que traen nuevos amigos, amigos, es que a nosotros nos encanta, la verdad es que es una cita obligatoria para la gente que le gusta la caza. Muy bien, pues Catalina, no te lo hago más tiempo, muchísimas gracias por tu atención. Gracias a vosotras. Y mucha suerte en lo que queda de feria. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias.